... para esta mesa temática, Gustavo Mina, Gustavo Adgerente de Seguros Agropecuarios de SAC, con la Cooperativa de Seguros Limitada, Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza. Seguros Agropecuarios, Gustavo Mina. Buenas tardes, gracias a los organizadores de la invitación, la verdad es un mundo estar aquí. La idea es, en base a lo que representa el sector agropecuario para el país, y también teniendo en cuenta el impacto que tiene el clima sobre esa producción, es qué rol juega el seguro agropecuario, y también cuál debería ser el rol del Estado. Entonces, vamos a repasar rápidamente algunos valores, solo para destacar la importancia de la agricultura, el impacto de los eventos climáticos que genera a la producción, pero fundamentalmente a los productores agropecuarios, qué es lo que representa los seguros agropecuarios y cuáles serían los desafíos. Sabemos que la producción agropecuaria es muy importante, y solo menciono, la soja puede ser justamente el cultivo de mayor importancia, pero hemos podido apreciar en el panel anterior lo que es la lechería, o también sabemos muy bien lo que representa la galería del campo. Pero vemos que en los últimos años la superficie de soja ha ido creciendo, llegando casi a 20 millones de hectáreas, y en esta última campaña un poquito más de 17 millones de hectáreas, y tal vez nos ubiquemos entre 17 millones y medio y casi 18 millones de hectáreas en la próxima campaña, pero sí en los últimos años lo que hemos logrado es un aumento significativo en la producción, a través del aumento de la producción por cada una de las hectáreas producidas. Sabemos también lo que invierte el productor agropecuario año tras año, independientemente de lo que pase en el país, lo que pase en los mercados exteriores y que incide en el mercado local, independientemente de lo que pase con el primer productor agropecuario, todos los años apuesta, incluso cuando nos cambian la regla de cómo pasó hace un par de semanas. Sabemos lo que vale lo que el productor hace, pero qué importancia tiene para el país, ya sea con producción primaria, valor de producción primaria, o el valor de las exportaciones, que tanto hubiese sido útil durante este año, si no hubiésemos tenido una sequía tan importante. Pero ¿cuál es la cruda realidad? Es que es una industria a cielo abierto, donde dependemos de que no ocurra gran hecho, que las heladas ocurran en épocas donde deben ocurrir, que no sean atemporales. También el tema de la sequía, o el estrés térmico, imitaciones, y muchas veces durante una campaña, tenemos a todos los que esos se ven juntos. Entonces, cuando empezamos a ver la producción de granos en Argentina, solamente no hay granos, porque es mucho más simple de hacer con la información. Pero esto se puede tratar de cualquier otra actividad, incluso en las economías regionales, que también son muy importantes para nuestra país. Pero tomando solo lo que es producción de granos, vemos que hay 900 en los últimos años, pero también vemos la volatilidad que tiene un año económico. Y ahí podemos recordar muy bien en 2008, 2009, 2011, 2012, y en esta última campaña. Y generalmente no se reflejan en estos gráficos los años de inundación, porque en general, cuando ocurre un año de descaracterística con excesos hídricos, la producción a nivel nacional hay que verlo. Generalmente es récord. Pero en el medio hay un montón de productores de manera individual que han perdido todo. Incluso se puede decir que es mucho más catastrófico a nivel del productor agropecuario que una sequía. Y esta cifra le da un grino de miedo. Podrá ser un poco más, un poco menos, pero 8 mil millones de dólares en ese que de verdad tuvo el país a consecuencia de la sequía de esta última campaña. Imagínense para alcanzar la importancia o la utilidad que se ha sido un año o un año. Y a pesar de todo, esto está llevado hacia los pescadores marítimos. Saben que hay riesgo porque entran en el mar. Saben que puede ocurrir tormenta y se van a seguir saliendo todos los días a pescar. Y eso es el productor agropecuario. independientemente de lo que pase, todos los años apuesta o renueva la esperanza y vuelve a ser bravo. Con más retenciones, con menos retenciones, con precios internacionales altos o bajos, siempre vuelve a ser bravo. Obviamente va a cambiar un poquito la estrategia o los cultivos. Ahora bien, para lograr la competitividad lo que tenemos que lograr es estabilidad. Y nadie, el productor agropecuario particular jamás va a ganar fracasar. Sé muy bien porque vengo de una familia de mejores agropecuarios y tenemos un exceso de optimismo mayor tras año. Ahora bien, podemos fracasar si no planeamos. Entonces, sabemos también que hay una realidad. Vamos y compramos la camioneta, cualquier vehículo y no lo retiramos de la concesionaria sino que tenemos el seguro. Pensamos también en asegurar tal vez nuestra casa o la vida pensando en nuestros hijos. Ahora bien, con lo que comprar o también la fuente de ingresos que nos permite comprar el vehículo, poder hacer la inversión año tras año para sembrar o comprar la casa o algo que fuere, es gracias a lo que sembramos, a los cultivos. Y en general, no siempre pensamos cuando hacemos la planificación de ciencias y presupuestación de gatos, no siempre ponemos al seguro como un ítem más, como un insumo más como frecuentemente decimos. Y a veces decimos que digamos porque el seguro es caro, ¿no? Y bueno, y la pregunta es ¿es caro depende de la situación? Un seguro de sequía en estos últimos años no hubiese sido caro. Entonces, hay una idea, bueno, asegurar la inversión que es que ahora el riesgo va a evitar las pérdidas económicas a raíz de la pérdida de producción. Y para eso está el seguro. Ahora bien, existe oferta de seguros de seguros. Es un mercado que no está desarrollado y en línea general es que en Argentina tenemos un mercado muy desarrollado o desarrollado en materia de seguros agropecuarios. Si lo comparamos con otros países tenemos un indicador de hectáreas aseguradas o hectáreas cultivadas muy buena. Está en el orden de 48, 50%. En el mejor de los años hemos llegado al 64% de las superficies aseguradas. Lo que sí estamos viendo es que en los últimos años nos estabilizamos en 18 millones de hectáreas o en los últimos dos en 17 millones de hectáreas. Ha decrecido un poco. Pero el gran problema que tiene el mercado de seguros agropecuarios es que está desarrollado en función de riesgos que no son los catastróficos granitos y adicionales sino son por ejemplo para sequía o inundación. Y otra particularidad que tiene este mercado y si lo comparamos con países desarrollados como el Estados Unidos o Canadá o países con menores niveles de desarrollo de los sitios y los vecinos es que en algunos de ellos y el ejemplo de Brasil existe una política de Estado en materia de seguros agropecuarios esa política de Estado es un subsidio a las primas alrededor del 60% de subsidio a las primas obviamente obviamente que en el contexto actual es muy difícil pensar que el Estado es un subsidio del 60% de las primas que se cruzan a los ecuarios pero bueno lo que les invito es analizar un poquito este mercado y cuál sería el desafío si comparamos cuál ha sido el índice de adopción de tecnología en el sector agropecuario argentino vemos que en los últimos años ha crecido de manera significativa desde las sojas transgénicas o el reto de cultivo modificado genéticamente la círula directa que fue algo que incluso se terminó importando a otros países la utilización de fertilizantes la utilización del silo bolsa y que tal vez la utilización del silo bolsa tenga que ver con problemas en la logística que llegó a usar el ingenio para buscar una solución a ese problema obviamente hay una baja la opción de riesgo pero además del costo hay una cuestión de disponibilidad de agua y calidad de agua para utilizar entonces vemos que el seguro agrícola ha ido creciendo en el mismo momento y con niveles o una curva de crecimiento similar al resto de la adopción de tecnología aproximadamente en los años 97 98 comenzó a desarrollarse el mercado de los seguros agropecuarios para llegar a lo que hoy como decía antes está en el orden del 50% de la superficie hacemos esto ¿cuáles son las coberturas que ofrece el mercado? los tradicionales granillos con adicionales adicionales de heladas viento recién la falta de piso lo que apareció en este último año es el adicional de sequía de inundación como complemento de granizo porque jure el valor de la póliza de seguros eso es un atributo que fue muy valorado este último año porque aquellos clientes que contrataron estas coberturas por comer más de rendimiento no tuvieron que pagar la póliza de seguros este tipo de cobertura es lo que ofrece todo el mercado el 99% o el 98% de la facturación del mercado de granizo comercial nacionales y retene esto hizo de que el mercado de seguridad de la Argentina se desarrolle pero que no atiende justamente a los eventos climáticos acerca para eso lo que existe pero con un muy bajo nivel de uso es el multirisgo agrícola el multirisgo agrícola perdió garantizar el dinero invertido a diferencia de la misma que pudo garantizar 30 a 35 quintales de soja voy a garantizar mi inversión lo que permite es que por cualquier evento climático que afecte la producción así que no coseche a los rectorales del repartido reciban una indemnización por esa diferencia que se ha avanzado por los años 2000 2005 se había comenzado a desarrollar este tipo de cobertura con más resultados con varias sequías y demás se fue limitando que hace un par de años solo tenían acceso a este tipo de cobertura las grandes empresas agropecuarias los grandes productores agropecuarios de más de 4 o 5 mil en los últimos años empezamos a ofrecer este tipo de cobertura a través de agregadores llámese agregadores agropecuarias que finanzan al sector del pecuario o deben ser bancos o bueno justamente a través de GRAT también pueden acceder a este tipo de cobertura y ahí ya pueden acceder productores de menor escala como ser aquellos que tienen más de 200 hectáreas creo que a mí va a marcar la gran diferencia entre el granicio de adicionales y multirrigo agropecuario en el país no se aseguran más de 140 150 mil hectáreas como multirrigo agrícola o se aseguran en esta última campaña también existe la posibilidad de asegurar la otra variable que incide en el ingreso del productor agropecuario multirrigo agrícola es solo producción también se puede asegurar el ingreso que se ve afectado por pérdida de producción baja del precio de los gramos o la combinación de ambos eso existe pero no está no tiene adhesión o tiene una muy baja adhesión y solo en muy pocos países del mundo existen por ejemplo en Estados Unidos existe en Canadá y en Brasil empezó a ser parte antes en el panel anterior hablaban de lechería hoy hasta hoy solamente se podían asegurar sea lechería o animales de carne la vida del animal y todos sabemos que es muy difícil el productor calcibe de que se le muera la totalidad de sus animales o la gran mayoría de sus animales entonces también solo tiene llegada a valores de alto valor genético sino no es para rodeo lechero o de cría o de cobre entonces lo que estamos trabajando y seguramente en los próximos meses puede haber alguna novedad en el mercado es el desarrollo de una cobertura para TAMOS y con el concepto de inseguro muy rico en la agricultura que me permite garantizar la pérdida de producción o el incremento del costo de la producción ante eventos climáticos aceleros como sea sequía o inundación todos sabemos que la lechería obviamente si entramos en un periodo seco o inundación pues se pierde paso entonces de manera directa baja la producción salvo que el productor invierte muchísimo suplementación para contrarrestar eso obviamente aumenta su costo de producción el objetivo de esta cobertura es eso ante un problema de sequía o inundación poder cubrir sobre todo ese incremento el costo o la pérdida de ingresos del productor agropecuario eso seguramente con un par de meses va a haber novedades respondiendo un poquito al costo del seguro que generalmente pensamos que es algo costoso bueno en granizo tomando una zona la zona central del país podemos decir que para asegurar alrededor de 30 quintales el valor equivalente a 30 quintales de soja cuesta alrededor de 18 dólares por hectárea que es igual a similar a una aplicación de cualquier producto y un cultivo de agropecuario también tomando como base la zona central del país puede estar en el orden de 28 dólares por hectárea esto puede ser menor o mayor dependiendo de la zona del nivel de inversión cultivo y también las características de la región donde se está produciendo pero no es mucho más que algún insumo de lo que utiliza hoy el campo argentino si comparamos con uno de los países más desarrollados en materia de seguros agropecuarios vemos que el desarrollo tecnológico que existe en el mercado de seguros en los dos países son similares el mercado en la forma de comercializar seguros es similar la única gran diferencia es que existen políticas anti-síquicas políticas de Estado anti-síquicas entonces cuando nos preguntamos cuál debería ser el rol del Estado y reitero lo que dije antes lo más fácil es decir que subsidie la tasa de prima obviamente todos decidimos que eso suceda pero sabemos que en este contexto es importante posible entonces creo que el rol del Estado es marcar la cancha para saber dónde vamos a estar jugando acercar las partes como se intentó hacer con la mesa en la red los antrofescuarios y acá detaco algo que siempre deberíamos regolando en un proyecto de este tipo tienen que estar todos los actores en la misma mesa Estado Nacional provincias organismos públicos más vinculados a los técnicos de los antrofescuarios los antrofescuarios servicios meteorológicos aprecian y crean etcétera etcétera entidades agropecuarias las entidades rurales es fundamental que participen desde el principio de estos proyectos y como se trata de un seguro también las cámaras que representan a la compañía de ese entonces ¿con qué o qué a qué deberíamos aspirar es que el Estado apueste a que se desarrollen propuestas de cobertura sobre los riesgos que hoy no están asegurados no tiene sentido que trabajemos en generales o tradicionales que los sí se quigan la inundación empezar al menos con pruebas pilotos porque aquí llamamos pruebas pilotos cuando empecemos con algún cultivo particular obviamente con un objetivo claro de ir ampliando año tras año el alcance de este programa pero empezamos con algún cultivo con distintas zonas de distintas provincias por ejemplo o en algunas economías regionales que a lo mejor tienen un problema serio climáticamente hablamos entonces creo que ahí es donde se puede empezar con pruebas pilotos y que esto sirva de ejemplo para replicar después en otras actividades un comentario sobre el financiamiento sabemos que en la actualidad los productores sobre todo en un año donde hubo una gran mayoría de producción pero siempre están necesitando financiamiento para poder declarar una nueva campaña ese financiamiento no siempre está en el sistema bancario y muchas veces depende de los proveedores de insumos juegan un partido importante pero acá quiero marcar una gran diferencia con otros países incluso países no tan desarrollados como ser Ecuador Perú Colombia donde el financiamiento va acompañado de un seguro pero no para meter un costo más al productor agropecuario sino como una herramienta para garantizar ese financiamiento pero algo que hoy no está pasando en Argentina es que aquel que tiene un seguro y va a pedir un préstamo no va a conseguir una tasa diferencial va a pagar lo mismo tenga o no tenga seguro o es más muchas veces los bancos actúan como ahorita metiendo seguro pero no como una es una herramienta para garantizar al productor agropecuario o darle la posibilidad al productor agropecuario que si pierde la construcción va a tener la posibilidad de saldar ese préstamo entonces creo que aquí hay mucho todavía por hacer tal vez requiera algún cambio de formativa para que los bancos puedan diferenciar tasas tengan o no tengan ese cuento por lo tanto los desafíos creo que está en llegar desarrollando acturas para poder llegar a más herramientas a mayor cantidad de productores a distintas actividades y en distintas economías esto es incorporar nuevos riesgos y nuevas regiones creo que de las manos de nuevas herramientas tecnológicas pueden surgir soluciones innovadoras que le sirven al productor agropecuario y ojalá le sirven también para bajar los cuantos transaccionables y obviamente esperamos que el Estado tome alguna participación reitere marcando la cancha para que esto se desahe muchas gracias aplausos